Para entender este capítulo de la historia debemos remontar al año 1835, para entonces la pugna entre el federalismo y centralismo dividía al país, no obstante era el movimiento conservador y antifederalista encabezado por Santa Ana el que ostentaba el poder y continuaba ganando fuerza apuntando a la instauración de las llamadas 7 leyes, poniendo fin a la república federal y reemplazándola por la república centralista, dicho cambio supondría un atropello contra la constitución de 1824, dejando de garantizar derechos y autonomía local a los estados de la república, aboliendo el sistema federal y concentrando todo el poder en la ciudad de México, aunado a la par que la atención brindada a sus demandas desde la remota capital y ahora también despojados de su capacidad para administrar los recursos locales, numerosas movilizaciones se alzaron desde el centro y el norte del territorio, reclamando el retorno al federalismo y de no serlo así su independencia, tal fue el caso de la república de Zacatecas, la cual fue rápidamente sufocada por el centralismo, pero también el de la república de Texas, que en abril de 1836, después de una cruenta guerra con México, consiguió declarar su independencia, siendo así a finales del mismo año las 7 leyes habían sido promulgadas y siguiendo el ejemplo tejano, el federalista originario de Monterrey, Antonio Canales Rosillo comenzó a hacer proselitismo, fomentando entre la población de los estados circundantes y también de aquella al otro lado del río grande, la idea de la creación de una nueva república ubicada entre Texas y México, pero sin llegar a más. No obstante, años después, en 1838, la atención generada en el país por la primera intervención francesa caparó la atención del gobierno centralista de Anastasio Bustamante. Aprovechando la situación, hacia finales del mismo año, Canales decidió que era el momento propicio para la puesta en marcha de su proyecto independentista. De esta forma, comenzó a enlistar soldados de diversos orígenes y para 1839, ya había amasado una fuerza de cerca de 2.000 hombres, entre ellos, mexicanos, tejanos e incluso comanches y cadros. Durante la primera mitad del año, Canales ganó el apoyo de múltiples líderes, destacando a Antonio Zapata y al tejano Samuel Jordan, y para octubre de 1839, sus fuerzas comenzaron a lanzar redadas contra las posiciones centralistas asentadas en torno al río grande. De tal suerte, el 17 de enero de 1840, desde el poblado de Guerrero, Nuevo León, Canales encabezó una convención acordando unir a los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y también el sur de Texas en la República del Río Grande, declarando su independencia de México y estableciendo a Laredo como su capital. A pesar de su reciente creación, la República del Río Grande ya contaba con su propia constitución y congreso, su lema nacional, su propio periódico y Jesús de Cárdenas, un abogado tamaulipeco, había sido electo como presidente. Por su parte, Antonio Canales permanecía en la cabeza del ejército riograndense y junto con Antonio Zapata y Samuel Jordan, seguían expandiendo su influencia en la región. Con todo, los gobiernos de Nuevo León y Coahuila se negaron a apoyar a los insurgentes y en su lugar pidieron ayuda al gobierno centralista en la Ciudad de México. En correspondencia, Bustamante despachó al general Mariano Arista para sofocar la insurrección y el 29 de marzo, el general riograndense Antonio Zapata enfrentó a las fuerzas de Arista en la batalla de Santa Rita de Mordelos, pero fue derrotado y como advertencia a los insurgentes, fue decapitado y exhibido. Frente al avance mexicano, Jesús de Cárdenas y su gobierno se refugiaron en Victoria, Texas. Posteriormente, Canales le siguió y a pesar de que Texas necesitaba del reconocimiento del gobierno de México, con el objetivo de ayudar a la creación de un estado que serviría como pivote en caso de la reanudación de la guerra, en secreto fomentó a voluntarios para enlistarse en las filas riograndenses. De tal suerte, para octubre Canales había reunido otros mil hombres, entre mexicanos, comanches y tejanos, lanzando una ofensiva para recapturar sus tierras, consiguiendo tomar Lariedo y Guerrero, pero fueron derrotados en Ciudad Victoria. Para entonces, el tejano Samuel Jordan y sus hombres se mantenían acantonados en Saltillo, resistiendo los embates centralistas, aunque causando grandes bajas a sus rivales, por lo que Arista decidió sobornar a sus hombres y el 25 de octubre, Jordan se entregó. Ante las noticias, en secreto Canales negoció con Arista su rendición a cambio de un puesto entre los oficiales del ejército de Santa Ana y el 6 de noviembre, capituló en Ciudad Camargo, poniendo fin a la República del Río Grande, durando ésta solo 283 días. Con todo y su efímero papel en la historia de México, siendo no más que un intento por formar un país, la existencia de la República del Río Grande atestigó la falta de integración y legitimidad al interior del territorio, además de ser solo uno de entre varios movimientos separatistas concretados un año más tarde con la República de Tabasco y la República de Yucatán.